que lo que señores mario el remitente de gamers para gamers palmeringos tv y esto es un vídeo rápido porque acabo de ver el vídeo trailer de la nueva versión de no man skype omega señores este trailer revela o santo dios ese sonido es porque estamos en república dominicana y estoy básicamente en el balcón de la casa pero quiero que sepan que esta actualización de omega trae muchas muchas mejoras y añade mucho contenido bueno no es mucho contenido adicional pero si nuevas mecánicas en primera instancia la que brilla en esta ocasión es la posibilidad de poder reclamar el calguero pirata así que por favor por favor vamos a ver el vídeo dejen su like su comentario y su opinión de lo que piensan sobre esta nueva actualización nos vemos en el vídeo completo no man's sky o no skim across worlds with a unique new starship the omega expedition challenges all players to work together across the universe the atlas path has been revisited un vistor y des copies rob хватó de realidad en los comentarios probó bueno इ des tu não 谢 amps buen t son iman ¡Suscríbete al canal!